¿Sabéis que los virus también se pueden transmitir por alimentos? Pues sí, los norovirus que causan gastroenteritis son la principal causa de brotes de transmisión alimentaria. Pero no solamente los norovirus, el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis E también puede transmitirse a través del consumo de aguas o alimentos contaminados. De todo esto y mucho más hablaremos en Expociencia y también un poquito del SARS.